Gigantes de Dede la Costa Para mí ya estás muerto, aunque llegues tocando, insistente a mi puerta De lo poco que tengo, te daré una limosidad Como a cualquier mendigo, pero en tus amores ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado Y hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, te olvidé, tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza Y hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, te olvidé, tus ofensas Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado Y hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, te olvidé, tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza Gigantes de Dede la Costa Es como quien te había de buscar, si tuvieras vergüenzar a mi me Me hacían mayorredar, no me habría deisé 안내� leavez Te olvidar, entonces Ped waterfall Chanços Y Esto Todo Y Esto Gracias por ver el video.